Hola, mi nombre es Alegría Blázquez y te doy la bienvenida al reto de la semana correspondiente a la cuarta unidad. Las insignias digitales se enmarcan dentro de una visión de credencial que es en la que nos centramos en este MOOC y dentro de estas podemos seguir el estándar Open Batch. Una insignia está formada por tres capas, la primera formada por la imagen gráfica que la representa, la segunda por los metadatos que contienen la información de la insignia y de la persona que la obtiene y la tercera que enlaza a la página web del emisor, contiene los criterios y evidencias asociados. A la hora de implementar una insignia hay que tener en cuenta una serie de pasos. En primer lugar, el diseño de la imagen como archivo PNG. A continuación, habrá que guardar los metadatos de la insignia en el archivo de imagen. A este proceso se le denomina cocinado. El último paso consistirá en que el estudiante que participa en una formación obtenga la insignia. En la red encontramos plataformas y herramientas relacionadas con las insignias que nos hacen la labor más fácil a la hora de trabajar con estas. Una vez visto el proceso de creación de una insignia y las necesidades técnicas asociadas a cada una de estas, te pedimos en el reto de la semana que hagas un trabajo de investigación y propongas el ejemplo de alguna plataforma de insignias digitales o herramienta que nos facilite crearlas y que cubra alguno de los pasos contemplados, siguiendo las instrucciones que encontrarás en la plataforma del MOOC. De esta manera podremos construir entre todos un repositorio de plataformas de insignias digitales y herramientas. Te invitamos a añadir los resultados de tu investigación a tu portfolio y compartirlo con los compañeros del MOOC a través del grupo en Facebook y la comunidad en Procomún, así como a través del hashtag del MOOC, almohadilla insignias MOOC en Twitter. De esta manera recibirás opiniones y podrás aprender del resto de compañeros a la vez que ellos aprenden de ti. Ánimo con el reto y seguimos con el MOOC.